Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. La próxima semana se realiza el primer Congreso Internacional de Gerontología y Expo Bienestar. Es por esa razón que hemos invitado a su directora, la licenciada Silvina Fernández Bertergen, para que nos hable sobre lo que será esta importante y destacada actividad. Gracias Ana María por darme este espacio para informarles a todos los que nos escuchan que el próximo jueves y viernes se va a realizar el primer Congreso Internacional de Gerontología y en paralelo vamos a realizar un espacio llamado Expo Bienestar. En el mismo van a haber diferentes empresas que van a mostrarnos servicios y productos que podemos colaborar y ayudar para mejorar la calidad y el bienestar de nuestros mayores y su entorno. Pero también les quiero comentar con respecto al primer Congreso Internacional de Gerontología, en el cual va dirigido a todo tipo de persona que tenga algo o un vínculo o trate a nuestros mayores. Desde lo bio, médicos, profesionales, desde lo psicológico, psicólogos, psiquiatras, licenciados, nutricionistas, fisiatras, enfermería, auxiliares de enfermería, cuidadores, auxiliares de cuidado, gerentes de instituciones geriátricas o residenciales, todos nos van a acompañar y desde esos espacios todos van a recibir diferentes tipos de información con excelentes profesionales que nos van a acompañar. Como por ejemplo, les quiero comentar el doctor Fernando Bota, un gran médico geriatra del Uruguay, también la doctora Julia Blandín, referente del Ministerio de Salud Pública de Maldonado, también tenemos al doctor Javier Bessonar de Durazno, también médico geriatra, tenemos al magíster David Karp, que también nos va a poner cómo manejar el rol del cuidador en el aquí y en el ahora. Tenemos a la doctora Galcerano, esto nuevo del cannabis, cómo lo manejamos. Vamos a tener la psicóloga Lourdes Bermejo desde España, al igual que la señora Lucía Mitzkun de Brasil, dándonos un tema tan importante como la demencia, pero no la demencia desde lo vio, la familia. ¿Qué nos pasa a las personas que tenemos un ser querido con algún deterioro cognitivo grave o demencia? También vamos a conversar con una nurse que nos va a contar qué les pasa a ellos cuando tienen el manejo de la persona mayor, familia, médico, todo lo que les pasa, qué sienten y cómo podemos mejorar esa labor. Esto y más es todo lo que abarca la parte académica del primer Congreso Internacional de Gerontología. Si desean mayor información, pueden ingresar a nuestra página y ahí podrán inscribirse. Por otro lado, quiero darle a esa persona, familia, un paseo para conocer la Expo Bienestar, donde podrán no solo observar, llevarse folletería de algún producto que estén interesados, sino que en algunos podrán comprar alguno de esos productos. Para lo que ustedes quieran, la entrada para esa área que es Expo Bienestar es libre y gratuita. Los esperamos el día 12 y 13 de mayo de 8 a 18 horas en el Hotel Cottage de Carrasco.